¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy temprano se escuchan los cantos que muy tristes anuncian el alta voz. Y los vientos desgarran las notas del sinsomple al tratar de olvidar. Y yo que siempre a través de mi canto he querido olvidar un cariño. Ni las copas enjujan y llanto, y no puedo encontrar el orgullo. Yo también, al igual que el sinsomple, llevo siempre un dolor en el alma que ha dejado marcada mi vida. Y comprendo sus penas amargas.